No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se muere de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero, es tu promesa Sobre de mi cadáver, deja caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Si yo muero primero, es tu promesa Sobre de mi cadáver, deja caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón